Colegas médicos veterinarios, les habla el Dr. Juan Carlos Chica Zapata. Soy médico veterinario, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. Soy el fundador de la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios. Hemos realizado ya dos congresos médicos veterinarios a nivel internacional. Hemos traído gente de la talla de César Mayorga, neprólogo, he egresado a la Universidad de Buenos Aires y de acá de Colombia. El Dr. Hernando Forero, uno de los hombres que más sabe de cuidado crítico en Colombia. Y el Dr. Iván Álvarez, fallecido, a quien recordamos bastante, el que hablaba sobre cardiología, el Dr. Iván Álvarez. Tengo varias fotos con el Dr. Iván Álvarez. Inclusive el Dr. que habla sobre la hipertensión y dice que solamente vemos el iceberg y lo demás no lo vemos. Un saludo para el grupo ECBES, la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Veterinaria, la Sociedad Ecuatoriana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios. Para el Dr. Fernando Paredes, el Dr. Javier, el Dr. Javier, se me olvidó el nombre del Dr. Cardiólogo y el Dr. José Julián Zúñiga. Un saludo para ellos, un saludo para la Dra. María Fernanda Cabrera Blatter, endocrinóloga argentina y para todos los médicos veterinarios del mundo. Ayer se celebró el Día del Médico Veterinario en Colombia. Por lo tanto, la charla de hoy va a ser en alusión a los médicos veterinarios de todo el mundo. Ya recuerdo el nombre del Dr. ecuatoriano Javier Rodríguez, cardiólogo y José Julián Zúñiga, cardiólogo. Y un saludo para todos los médicos veterinarios del mundo. Esta charla va a ser sobre la historia de la medicina veterinaria. Para comenzar, mi teléfono es 311-502-1449. Ejerce en la ciudad de Manizales, Colombia. Para comenzar, vamos a escuchar un tema lindísimo. Es un joropo llanero dedicado a los médicos veterinarios. Amigo veterinario, Dios te regaló ese don. Quiero enviarle unos saludos a través de mi canción. Un recio zumba que zumba, música de mi folclor. Dedicado para ustedes que cumplen la gran labor. De curar los animales y encontrar la explicación. Y detectar con acierto porque sienten el dolor. ¿Qué tarea tan difícil la que tiene usted, doctor? Si el animal con usted no entabla conversación. Cuando uno ve al animal, falto de motivación. Acá se apagó los rincones y el ojo un poco tristón. Lo primero que hay que hacer es tomar la decisión. De llevarlo rapidito pa' que lo atienda un doctor. Seguro que el animal siente el alivio a millón. Después que el veterinario le efectúa la revisión. Suministra el mandamiento pa' que se sienta mejor. Y el animal lo agradece con todo su corazón. El ganado, los caballos, los ovejos y el lechón. Los gallos, poños, gallinas y el ave con su pichón. Cualquier especie animal, desde la hormiga hasta el león. Agradecen todos juntos que existe esta promesión. Faena veterinaria que ejercen con emoción. Mucho profesionalismo, cariño y dedicación. Yo me despido cantando en esta bonita ocasión. Para decirte por siempre Dios te bendiga, doctor. Hermosa canción llanera de los llanos colombo-venezolanos. Les recuerdo, mi consultorio se llama Sovida Medicina Veterinaria. Los invito para que vean las páginas de Facebook. Doctor Chica, Juan Carlos Ortopedia Veterinaria. Veterinarios, pequeño corazón la página que tengo con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro. Y la página de Juan Carlos, Chica Zapata. Y al igual la página de COVES. C-O-V-E-C-C-S, COVES. Colombia Veterinaria Emergency Critical Care Society. Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios. Continuamos con la charla. Estamos cumpliendo, colegas, 258 años de la profesión veterinaria. 258 años de la profesión veterinaria. Vamos a hablar un poco sobre el comienzo y los orígenes de la profesión médica veterinaria en el mundo. Los papiros veterinarios del Antiguo Egipto de Laujan en el año 1900 a.C. y la literatura Vedas de la Antigua India ofrecen uno de los primeros registros escritos sobre la medicina veterinaria. El emperador budista de la India, Ahsoka, ordenó lo siguiente. En todas partes del reino serán dos tipos de medicamentos. Medicina para las personas y medicina para los animales. Cuando no hubiese hierbas curativas para las personas y animales, se ordena comprarlas y sembrarlas. El primer tratado completo sobre la anatomía de una especie no humana corresponde al libro Anatomía del Caballo, publicado por el italiano Carlo Ruini en el año 1598. Esto es historia de la medicina veterinaria. Para que tengamos en cuenta esto, colegas. Dentro de la historia de la medicina veterinaria, sabemos que la medicina veterinaria es tan antigua como el hombre. Puesto que el hombre, para poderse alimentar de los animales, tuvo que comenzar a investigar y a estudiar cómo iba a tenerlas más, cómo iba a tener los animales en una forma adecuada, que no sufrieran de enfermedades. Entonces, es tan antigua la historia de la medicina veterinaria como tan antiguo el ser humano. La primera facultad de medicina veterinaria data del año 1761, siendo fundada por Claude Bourgelat como Escuela Nacional Veterinaria de la Universidad de León. Poco tiempo después, se fundan otras siguiendo este modelo en otros países de Europa, como la de Padua en 1765 en Italia, la de Viena en 1768 y la de Turín en 1769. Estamos hablando de historia de la medicina veterinaria. El compromiso, colegas, de la medicina veterinaria es por la salud, por la alimentación y por el planeta. Tenemos que tener en cuenta que nosotros los médicos veterinarios somos los que tenemos que ver con las enfermedades zoonóticas, las transmitidas de los animales al hombre, que son aproximadamente unas 278, y las transmitidas del hombre hacia los animales. Nosotros tenemos que ver con la salud humana. El médico humano cura al hombre, pero el médico veterinario cura a la humanidad, porque si nosotros no velamos y no cuidamos, colegas, por la salud de los animales, la humanidad estaría completamente llena de plagas. Entonces, ahí podemos ver el papel del médico veterinario. Claude Bourgelat, quien fue el primer médico veterinario que creó una facultad de medicina veterinaria en la Universidad de Lyon, nació en 1712 y murió en 1779 en Lyon, Francia. Hubo otra facultad en aquella época que también inició la carrera de medicina veterinaria y fue en la ciudad de Alford, en Francia. Antes de esto, colegas, antes de esto existían los albétars. Ustedes me escuchan mucho hablar a mí de la ciencia, los albétars o albétarí. Albétarí viene de la palabra árabe que significa el que ocurra. Por allá en la península ibérica, por el año 1600, existían los primeros curanderos, tanto humanos como animales. Por eso las primeras facultades de medicina veterinaria, inclusive a partir de 1761, eran más que todo facultades de albétaría o de curandería y la carrera duraba aproximadamente unos cuatro años. Y ya después el médico veterinario así acababa de hacer la carrera, como cuando en muchas partes hacen la tecnología, luego pasan a hacer la carrera profesional. Esto en cuanto a la ciencia médico veterinaria a sus orígenes. Pero antes de esto, como hablábamos de que es tan antigua la ciencia veterinaria como el hombre, vamos a hablar de los primeros médicos que se preocuparon por estudiar sobre la medicina de los humanos y los animales. Y tenemos a Demócrito, Platón, Demócrito, Platón, Simón de Atenas, Esculapio, Asclepio, Queirón, la primera un médico veterinario que se llamó Igea. Saludos al doctor Julio Morales desde Alemania. Doctor Julio, ¿qué está haciendo por allá? Tráiganme algún recuerdo de Alemania, doctor Julio. Y ya sabe que estamos prestos para las charlas que hemos quedado en charla, doctor. Entonces, los primeros médicos veterinarios, estamos hablando de ellos, el primer médico veterinario que fue Palacapias. Hablamos de otros médicos que colaboraron o contribuyeron para el ejercicio de la historia de la medicina, como Galeno, Platón, Aristóteles, Hipócrates. Aristóteles, inclusive Aristóteles fue el que habló en el año 400 antes de Cristo sobre la existencia de tres cámaras cardíacas. Podemos hablar de la historia de Leonardo da Vinci, ese gran visionario por allá por el 1500, que al lado de Miguel Ángel Bonarotti, Leonardo da Vinci, fue el que descubrió los primeros tratados, inclusive sobre anatomía y sobre las cámaras cardíacas, y habló de la existencia de cuatro cámaras cardíacas, Leonardo da Vinci. Continuamos con la historia de la medicina veterinaria en el mundo. Los primeros médicos veterinarios en Colombia, y llegaron en 1884, fue Otto Felipe Brown y Clau Boriceli. llegaron a Colombia en 1885, se crea la primera facultad de medicina veterinaria en Colombia, pero la institucionalizó como facultad la Universidad Nacional en 1920. El primer médico veterinario de la época fue aproximadamente a partir de 1900, se llamó Jorge Cuellar, alcanzó a ejercer como, se dedicó al laboratorio clínico, alcanzó a ejercer como laboratorista clínico en un laboratorio en la ciudad de Bogotá, y falleció en el año de 1942. Colegas, ustedes saben cómo se llamaba, cómo se llamaba, cuál era el título que se le daba a los médicos veterinarios en Colombia, cuando los primeros médicos veterinarios del país, y el título lo da la facultad de medicina de la Universidad Nacional. El título era, graduado en veterinaria científica en Colombia. Un saludo para el doctor Julio, que está estudiando imaginología con los colegas del viejo mundo. Doctor, usted habla alemán. Tiene que ponerse las pilas, doctor, hablar alemán y hablar otros idiomas. El doctor Chica habla 12 lenguas, así a muchos no les guste. En 1887, se creó inclusive en Colombia un brote de viruela, y el Consejo de Higiene o de Sanidad de la época en la ciudad de Bogotá, llamaron a doctor Felipe Brown y a Claude Boriceli, y le dijeron, doctor, necesitamos que nos colabore con este brote de viruela. Se creó la primera vacuna de viruela, por los primeros médicos veterinarios que llegaron al país. Estamos hablando de todas estas cosas que tienen que ver o ataña a la medicina veterinaria. Claude Borchelat, fuera de ser abogado, médico veterinario, fuera de ser político, filósofo, Claude Borchelat, participó en los primeros tomos de la enciclopedia de la época con Voltaire, con Montesquieu, escribiendo sobre literatura, filosofía y sobre muchas áreas de la ciencia. Recordamos que Leonardo da Vinci, uno de los hombres más grandes que ha dado el mundo, se desempeñaba en 14 áreas de la ciencia, literatura, filosofía, matemática, arquitectura al lado de Miguel Ángel Bonarotti, medicina, era un hombre impresionante, descubrió la servilleta. Él no era un genio, colegas. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Bonarotti, cuando Miguel Ángel Bonarotti construyó la capilla Sistina, cuando esculpió el Miguel Ángel, el Moisés, él no era un genio. Y ellos no eran genios, pero ellos le ponían, ellos se daban cuenta en dónde estaban las personas inventando cosas y todos estos hechos no podían llegar a la realidad y eso es lo que le daban forma a las cosas. Leonardo da Vinci inventó el paracaídas, no, pero lo puso a funcionar. Sobre eso les queríamos hablar nosotros algo sobre la quinta cámara cardíaca, junto con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro. La quinta cámara cardíaca la descubrieron los doctores Adrián de la Fuente, Adrián Barcelo, Luis de la Fuente y Simón Stelzer en la Universidad de Stanford y Buenos Aires. Y Simón Stelzer es uno de los grandes cardiólogos a nivel mundial. Y la quinta cámara cardíaca que fue descubierta, que ya les he hablado sobre ella, vamos a hacer unos estudios en animales, al lado de un médico especialista en aurículas y un anatomista, médicos veterinarios y un histopatólogo para buscar la existencia de la quinta cámara cardíaca en animales. Entonces no es tanto ser inteligente, sino darle forma a las cosas. Es eso. Y habíamos hablado que Claude Bursela, que participó en varios tomos de la enciclopedia, junto al lado de Voltaire, Montesquieu, fue un hombre que no solamente trascendió como filósofo, como abogado, como médico veterinario, sino como literato político. Excelente, excelente el hombre. Entonces, vamos a hablar... Dr. Julio Morales, ahí le contesté. En la Edad Media hablamos a veces de que la Edad Media no dio tantas cosas importantes para la ciencia, sino que fue el Renacimiento, por eso se llama periodo del Renacimiento, porque los grandes cambios en la humanidad a nivel médico, filosófico, arquitectónico, todo eso sucedieron en la Edad del Renacimiento. Pero en la Edad Media hubo una poetisa y era una religiosa, que se llamaba Abadea Hildegardo de Viggins, y escribió un tratado sobre veterinaria, inclusive hubo un tratado que lo escribió que se llamó La Física, una mujer importantísima, estudiosa de la salud animal. Y recordemos, doctores, el primer médico veterinario, Palacapias. Palacapias es el primer médico veterinario. Y vamos a hablar de algunos aportes de la medicina veterinaria a la ciencia. El estudio de Stefan Gels para determinar la presión arterial en los equinos. Le recuerdo, colegas, que estamos haciendo un estudio con el Dr. Carlos Arturo Jiménez Castro, presión arterial en equinos, que cuando tengamos ya todo dado vamos a sacar los resultados. Y el electrocardiograma, diseñado por, para el ser humano fue diseñado por un médico veterinario. El electrocardiograma. Excelente. Lo diseñaron los médicos veterinarios. Cobo y Mercy, el primer electrocardiograma. Y el primer cateterismo cardíaco, diseñado por médicos veterinarios. El vacilo de Cos, el descubrimiento de la boiruela. Todo diseñado por médicos veterinarios. Lo otro, la primera férula de Stader, y la férula de Steiman, diseñado por un médico veterinario que trabajaba para el ejército, creo que en los Estados Unidos, y creó la primera férula en aquella época en los pacientes terminales, en pacientes de guerra, que habían sufrido traumas y fracturas. Y luego, se comenzó a instaurar en animales. Y todos recordamos la férula de Thomas. La primera férula de Thomas que todos, era la ortopedia de la época. Hoy en día, ya los ortopedistas son algo muy grande, y muy preparados, y muy estudiados. Pero también quiero decirles que esa primera férula de Thomas, esa primera férula de Thomas, también quiero decirles que funcionó, y funcionó en la época. Así como en la época, en otrora, hoy en día, nosotros hablamos de mucha tecnología, mucho ciencia y todo eso, pero en otrora también, cuando comenzamos nosotros, los que ya llevamos unos años, hacíamos cirugías, y las hacíamos con teopental sódico, en caballos anestesiábamos con guayacolato, y gliceril, y otro tipo de anestésicos. Y en animales, en pequeñas especies, y en grandes, hacíamos cirugía con teopental sódico, que tamina, y lo hacíamos inclusive en el campo, y no se nos moría un solo paciente, colegas. Y hoy en día, con toda la tecnología, y se mueren los pacientes, en las salas de cirugía. Recordamos en anestesia, en la historia también de la anestesia, que tiene que ver con la medicina veterinaria, los primeros médicos anestesiólogos, y aquí me lo decía el doctor Libardo Gómez, cuando me trajo a Ayas, cuando vio que nosotros teníamos el monitor, el monitor para presión arterial, nos decía el doctor, nos decía, doctor, ese dinamá fue el primer aparato que yo trabajé en presión arterial, como en 1960. ¿Y sabe cómo hacíamos? Nosotros tomábamos presión arterial con el dinamá, o lo hacíamos con el espinomanómetro, o tensiómetro, lo hacíamos inflando el baloncito, y otro médico, y el anestesiólogo hacía eso, y tomaba frecuencia cardíaca cada hora, y tomaba presión, cada minuto, tomaba presión arterial cada minuto, tomaba frecuencia respiratoria cada minuto, miraba si la respiración era turaco abdominal, o si el paciente hacía un chainés tos, o hacía un kuzmaúl, por ejemplo, entonces todo eso lo hacía el anestesiólogo, y tomaba temperatura, y se podía hacer anestesia, con monitoreo manual, y los pacientes salían adelante. Un saludo para el doctor Hernán Darío Martínez, que nos está viendo. Colegas, continuamos, sobre la historia de la medicina veterinaria, la historia de la medicina veterinaria en México, la escuela veterinaria en México, surge el 17 de agosto de 1853, la historia de la medicina veterinaria en México. Ojo al dato que les voy a dar, solo hay 27 escuelas de medicina veterinaria en los Estados Unidos, entre ellas 25 son financiadas en gran parte por los estados, y el dinero, las contribuciones que pagan los residentes de los mismos, sostienen a dichas escuelas. ¿Sabe cuántas facultades, en un país que tiene más de 200 misiones de habitantes, los Estados Unidos, ¿sabe cuántas facultades hay? 27 escuelas de medicina veterinaria. ¿Sabe cuántas facultades de medicina veterinaria hay en Colombia? Y somos 46 misiones de habitantes, hay 25 escuelas de medicina veterinaria en Colombia. Hay 25 escuelas de medicina veterinaria en Colombia. Esto es una cosa de locos, la verdad. Esas 25 escuelas de medicina veterinaria en Colombia, 6 los tiene Cundinamarca, 5 los tiene la Universidad de Antioquia, y las otras facultades están repartidas por todo el país. Colegas, solamente nosotros acá, en Caldas, Quindío y Rizaralda, que nos demoramos hora y media en ir, desde Manizales hasta Armenia, hora y 45 máximo, hay 5 facultades de medicina veterinaria. Que está la Universidad de Caldas. En Pereira está, creo que la Universidad Cooperativa y la Universidad Tecnológica de Pereira. Son dos privadas. Entre Pereira y Manizales, en menos de una hora, hay una que se llama UNISAR. Y en Armenia está la Universidad de San Martín. Y en Colombia, en total hay 25 facultades de medicina veterinaria, si no son un poquito más. Algún colega me ha dicho que eran 27, 28, pero yo buscando la historia, hasta el momento encuentro aproximadamente, encuentro unas 25 facultades. Los Estados Unidos, que tiene 5 o 6 veces la población del país, tiene 27 facultades de medicina veterinaria. España tiene aproximadamente 10 facultades de medicina veterinaria. Argentina tiene 37 facultades de medicina veterinaria. Y tiene creo que 9 facultades para estudiar especies exóticas. Y creo que tiene 3 facultades para estudiar biología. Si sumamos todo esto, si sumamos todo esto, la cantidad de facultades de medicina veterinaria, colóquele 400 estudiantes por facultad. Y todos formulando. Todos diciéndole al doctor, doctor, vea lo que pasa es que el perro de la casa, y mentiras que no es el perro de la casa, porque yo lo hice. El perro de la casa tiene esto y esto y esto, y mentiras que es el perro de la señora de los bajos, la señora enseguida. Y el doctor en aquella época salía diciéndonos a nosotros que había que hacerle al perro, que les llevaba o nos daba la droga. Eso, eso afecta notablemente la profesión médico veterinaria. ¿Y qué otra cosa afecta a la profesión médico veterinaria? La cantidad de facultades de medicina veterinaria en el país. Tenemos casi las mismas facultades de medicina veterinaria en los Estados Unidos. Esto es una cosa de locos, es una cosa grave. Y lo otro, la cantidad de animalistas formulando los higaditos de pollo a todos los perros que ven enfermos. Por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Y si a esto le sumamos la cantidad de políticos oportunistas que ya no están dando empanadas, ni están dando camisetas, ni están dando los cuadernos de la época, que eran los cuadernos de cementos caldas, ni están dando tejas, ni están dando tamales, ni zancochadas, sino que se están aprovechando estos políticos de los animales y de la gente que quiere a los animales y están realizando campañas de esterilización a huevo. Ayer vi un comunicado en Pereira, que estuve en la ciudad de Pereira, y haciendo consulta, y auspiciada por un político, creo, a seis mil pesos, colegas, la consulta. Esto es muy triste lo que está pasando con la medicina veterinaria. La cantidad de animalistas formulando. Un saludo para el doctor John Jairo Mejía. La cantidad de animalistas formulando. Por doquier donde uno se mueva, animalistas formulando. Señor animalista, el ser animalista no te da el título de médico veterinario. Hay que respetar la profesión. Usted dedíquese a recoger animales, si los quiere recoger y apoyarlos y todo eso, eso está bien. Y si tiene un sentido altruista, eso está bien. Pero también hay muchos animalistas que se pelean los animales en vulnerabilidad, que ponchan por las redes sociales y que vienen desde otras ciudades, a otros pueblos, y se los pelean a la entrada de Manizales o a la entrada de las grandes ciudades, se los pelean, para luego poncharlos por las redes sociales y no cansarse de recibir prebendas y cuotas nacionales, internacionales en apoyo a los animales. Y no se cansan de recibir plata y viven de esto. Viven de los animales. Y muchos de estos animales los veo uno en condiciones deprorables. Un saludo para Juliana Coco y para Carolina Londoño, que son unas muchachas que trabajan por los animales y tienen un refugio en Villa María. Y este sí es un verdadero refugio porque son animales, no están en jaulas, no son jaulas para la libertad, sino que son animales que están en pastoreo prácticamente y están sueltos. Esto sí es una unidad de protección animal, no como las unidades de desprotección a un animal, mal llamadas unidades de protección que tiene el gobierno en las ciudades y en los pueblos, en donde recogen los animales para llevarlos muchos de ellos a aguantar hambre, a tirarles comida una sola vez al día, a las tres de la tarde y los grandes le agachan comida a los pequeños. Esto no es ser animalista. Animales que entran, ¿qué nos ganamos con sitios que le venden la idea a la gente del que político de turno está apoyando, al animalista de turno apoyando a los animales? cuando le invierten a un quirófano o una misionada y no tienen personal especializado para atender los animales. Tienen otra persona y como ellos, un médico veterinario amigo para pagarle favores políticos y muchos de ellos no tienen la capacidad ni la experiencia para tratar los animales. Y la mayor parte de los animales, muchas veces, colegas, nosotros morimos y la causa es un mal médico. Y la causa de muchos animales de la muerte es un mal médico veterinario. Entonces, prepáremonos, colegas, para salvar vidas ahora que estamos hablando sobre la historia de la medicina veterinaria. Prepáremonos para salvar vidas. Se me fue la luz.